Hoy 7 de septiembre cumplimos tres años del más grande desastre que haya impactado como terremoto a México y pegó en el corazón de Oaxaca, en específico en el Istmo Oaxaca. El día de hoy quiero honrar el recuerdo de todas aquellas y aquellos oaxaqueños que ya no se encuentran con nosotros, pero también quiero reconocer la fortaleza de mi pueblo Oaxaca y el Istmo que nos permite estar hoy aquí con la frente en alto. Nosotros conmemoramos este día inaugurando obras aquí en el municipio de Ixtaltepec. Se encuentra su presidente municipal, Óscar Toral, y me acompañan diputadas, diputados y funcionarios, así como el senador. Pero quisiera, Óscar, que me compartas qué obras son las que hemos podido reconstruir juntos aquí en Ixtaltepec. A partir del 2018 empezamos con la reconstrucción de las viviendas, primeramente, de las escuelas, de la casa del pueblo, de los domos, y hoy estamos entregando el Palacio Municipal. Consta de 1.500 metros cuadrados, con 1.000 metros cuadrados de oficina, 500 metros cuadrados entre pasillo y corredor. Tiene 22 oficinas, 3 salas de juntas y un salón de usos múltiples. Gracias a toda la gente que nos ayudó, gracias a su apoyo. Sin ello no hubiera sido posible llevar a cabo esta construcción del Palacio Municipal. Muchas gracias. Gracias a todo el pueblo isneño, a todo mi estado, Oaxaca, y quiero reafirmar el compromiso de mi gobierno, de como lo dije el primer día que nos impactó este terremoto, no dejaremos de trabajar hasta que la última edificación esté reconstruida. Vamos muy avanzados y seguiremos trabajando y seguiremos con la frente en alto. ¡Que viva Oaxaca!